Amigos, el día de hoy les voy a presentar dos aplicaciones para ganar diamantes a su cuenta de Free Fire totalmente gratis y muy confiables en este 2024 La primera aplicación es esta que ves en pantalla donde puedes ganar hasta 520 diamantes a más Y la otra aplicación también puedes ganar de 100 diamantes hasta 210 diamantes a más Pero bueno, en esta aplicación aparte de ganar diamantes también tiene la opción de ganar pases élites, cupones de descuento, tarjeta semanal y tarjeta mensual De diamantes y acá también pues aparte de diamantes puedes ganar dinero para Paypal, para Mobile Legends y para UCI de PUBG Pero en este caso nos vamos a centrar en las dos aplicaciones para diamantes a Free Fire que es lo más importante acá Así que he recopilado estas dos aplicaciones que son muy confiables que de hecho yo llevo meses utilizándolas y hasta ahora me van muy bien Así que quédate porque hago este video para recomendarte y explicarte detalladamente para que tú puedas retirar los diamantes de estas aplicaciones Ahora sí, comencemos Bien hermanos, estas dos aplicaciones lo tengo acá para que tú lo puedas descargar Ok, recuerden que soy muy confiable, así que bueno, entramos al navegador y en este caso a Google y vamos a escribir MonarPlay Vale, escribimos MonarPlay tal y como está en pantalla e ingresamos en la primera página que aparece acá MonarPlay.com y exactamente tiene que ser esta página, vale, tiene que ser esta página Y bueno, aquí te va a salir varias publicaciones, en este caso te vas aquí a esta de acá Donde dice dos apps para ganar diamantes a Free Fire, pases élites, etc. Justo con esta imagen, ingresamos acá y listo, nos va a llevar acá Acá están las dos aplicaciones, de hecho acá nos va a salir información de las dos aplicaciones Pero bueno, en este caso la primera es esta que te voy a mostrar Y la segunda pues, ok, esta es la primera Van a presionar aquí para descargar la primera Y si quieren la segunda pues te vas aquí a la segunda Y acá donde dice descargar pues descargan la segunda Ya saben, la primera y la segunda, vale Así que nada, vamos a probar la primera Ya saben, una vez que lo den acá a descargar van a esperar aquí unos 30 segundos Que son súper fácil y rápido Y luego les saldrá tres opciones de descarga Selecciona cualquiera porque igual de los tres es el mismo enlace Así que selecciona cualquiera y descargas la aplicación Bien hermanos, esta es la primera aplicación ¿En qué consiste? Pues te voy a explicar ahorita mismo Bueno, ese es el apartado principal de la aplicación Pero en este caso tú vas a ir acá donde dice retirar Ok, desde aquí pues te va a salir estas opciones de premios Ok, de hecho me acabo de acordar Que esta aplicación solamente está disponible en algunos países Si en tu país no está disponible pues vas a esperar Que te voy a explicar la segunda aplicación Pero si está disponible en tu país esta aplicación Pues utilízalo y sácale mucho provecho Ahora sí continuamos Vale, en esta aplicación tú puedes retirar de Dinero a tu Paypal Diamantes para Free Fire y Mobile Legends En este caso para poder retirar 100 diamantes o 210 diamantes Vas a tener que juntar en este caso monedas en esta aplicación Haciendo muchas actividades, muchas tareas En este caso para retirar 100 diamantes A mí me pide que consiga alrededor de 9200 monedas dentro de la aplicación Y si quiero retirar 210 pues me pide 16300 monedas Yo tengo más de 20000 monedas así que fácilmente puedo retirar estos 210 diamantes Ok, y aquí pues simplemente selecciono y me pide que ponga el ID de mi cuenta de Free Fire Si quieres que te ponga tu ID pues déjame en la caja de comentarios Para poder poner no sé cualquier ID hacia el azar Porque en mi caso yo no voy a poner el mío Porque prefiero dárselo a ustedes Así que dejen su ID para escoger y bueno, se lo llevan Se lo llevan ustedes los diamantes Vale, o si no O si no pues les envío 100 diamantes cada uno Sería 100 y 100 Y bueno, saldrían dos ganadores ¿No? Bueno, así escogería el azar Y para conseguir estos puntos para poder retirar los premios Vamos aquí a la opción de ganar Y aquí tenemos Playtime, ofertas, encuestas, videos e invitar amigos Vale, acá tenemos estas diferentes tareas para poder hacer Bueno, en este caso me dice que ya tengo las tareas completas Porque, bueno, les puedo decir que llevo meses, más de un año utilizando esta aplicación Ok, así que nos vamos aquí a ofertas Y aquí me sale estas diferentes ofertas para poder hacer las tareas y poder ganar Más o menos aquí son encuestas para resolver Ustedes lo hacen y ganan Aquí también es lo mismo y aquí también Por ver estos anuncios de 15 segundos van a ganar monedas Selecciono acá y tengo que ver este anuncio Bueno amigos, acá me sale que ya gané 8 monedas Así que, bueno, tienen que ver la cantidad de anuncios a diario Y así poco a poco van a ir ganando puntos e ir sumando Y al final pues canjean los premios Acá también tienen la opción de invitar amigos y recompensas diarias Vale, en este caso yo ya lo hice Y así poco a poco vas a ir ganando en esta aplicación Ok, cerramos esta aplicación de acá Bueno, cerramos, cerramos, cerramos Y ahora sí les digo Si la primera les gustó pues la segunda les va a encantar Y es que sí, en esta aplicación pues los diamantes te llegan súper rápido al momento Cuando tú lo vas a retirar Vale, este, bueno, esta aplicación ya lo recomendé un video antes Después de este video Así que checa mi canal y fíjate los videos pasados Que también lo he recomendado Hice un video de 9 minutos explicando esta aplicación Pero en este caso voy a hacer un resumen Ok, en esta aplicación pues esta es la pantalla principal Aquí tenemos para hacer tareas y ganar monedas En este caso yo tengo más de 245 monedas o diamantes que se reflejan acá Esas monedas pues se van a canjear para ganar los diamantes Así que vamos aquí a la zona de premios Y aquí me sale pues para ganar diamantes Pase, élite, premios, cupón, tarjeta semanal y tarjeta mensual Entramos acá diamantes Y aquí me sale Quiero que mires aquí Si yo logro retirar 100 diamantes Aquí me pide que consiga 90 monedas Que yo ya tengo más de 245 monedas Es decir, fácilmente puedo retirar 100 diamantes Y luego otros 100 diamantes más Pero bueno, en este caso si quiero retirar 310 diamantes Me pide que retire, bueno, que consiga 279 monedas En este caso yo tengo 245 Es decir, que me falta un poquito para retirar 300 Pero si quiero retirar 100 en 100 Fácilmente puedo retirar Y te preguntas, ¿Cómo consigo estos puntos? Pues haciendo estas tareas Pero eso sí Ah, en este caso este es mi ID de Free Fire, ¿vale? Aquí ya, este es mi ID Lo puedes verificar tú Que es mi ID Si quieres agrégame por Free Fire Y va a salir mi nombre, mi perfil Yo voy a retirar, no sé Luego retiro, ¿ya? Retiro ahora mismo A ver, solicito No sé por qué soy indeciso Pero bueno, acá dice éxito Gracias por solicitar Vale, en estos momentos ya tengo Ya me llegó los diamantes a mi cuenta de Free Fire Y ya me descontó los puntos que tengo acá Y para poder tener más puntos Tenemos que hacer estas tareas de acá De acá Y pues más tareas de acá Que ahora te voy a mostrar Bueno, en este caso aquí tenemos estas tareas Para reclamar y ganar puntos Selecciono acá Y veo este anuncio completo Bien, ya terminó el anuncio Cerramos aquí Y ya me sumó los puntitos ¿Puedo seguir reclamando para ganar más diamantes? Pues claro que sí En este caso pues tienen que hacer más tareas Como hacer el Daily Checking Vemos el anuncio Listo, ya reclamamos Y así poco a poco vamos a ir sumando Tenemos que hacer esto El de rascar Seleccionamos acá Y vamos a rascar acá Cerramos el anuncio Y acabo de ganar 0.43 diamantes Vale, aquí todo suma amigos Todo suma Perfecto Cerramos esto ¿Puedo hacerlo otra vez? Pues claro que sí Tenemos que hacer la misión diaria Y también tenemos la opción de referidos Que es invitar amigos Así que hacemos clic acá Ok En esta opción pues aquí te dice Invita a tus amigos Y vas a ganar 0.1 diamantes Por cada amigo que invite Sí, yo sé que es muy poquito Pero al final de todo Esta aplicación es muy confiable amigos Así que bueno Te va a tomar unas 3 semanas O probablemente 2 semanas Y logras retirar los diamantes Vale Aquí te va a salir Canjear código Así haces clic acá Y aquí vas a poner un código de referido En este caso yo te recomiendo Que coloques mi código Que aparece en pantalla Vale Lo mismo vas a hacer Al invitar a tus amigos Le dices que descargue la aplicación Y que tú una vez que tu amigo Descargue la aplicación Le dices que se vaya acá En esta opción Y le dices que ponga tu código Donde aparece tu código Pues este de acá es tu código A ti te va a salir Otro número diferente Así que Vas a compartir tu código Y por invitar a amigos También vas a ganar monedas Y listo Así funcionan estas aplicaciones Ya retiré los diamantes Ya me habrá llegado A mi cuenta de Free Fire Y nada Por el momento son muy confiables Así que se los recomiendo amigos Ahora sí pues Me retiro Me retiro Chau 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 chau